Hola, soy Tomate Cabardo, tengo 20 años, soy estudiante de la Universidad de Higo Portales y soy piloto profesional de motociclismo. Bueno, yo desde muy pequeño quise siempre estudiar periodismo, siempre me gustó el tema de escribir y después cuando fui me transformé en deportista profesional de alto rendimiento quise también dar la imagen que yo estudiaba, que un deportista aparte estudie en una universidad es muy poco común, entonces quiero en un futuro poder dar un ejemplo que sí se puede. Decidí caerme al rally hace aproximadamente 5 años, hace 2-3 años que me dedico a estudiar y a la vez dedicarme a correr. Más que nada es poder organizar los tiempos. La verdad es que yo siempre me enfoco, no es que me enfoque más en la moto, pero es mi prioridad. El año pasado Lory es el campeón nacional, mi primer campeón nacional con 19 años, que es el récord, el piloto más joven en conseguirlo, entonces en ese caso no iba a dejar nada, que parara como el sueño de ser campeón. Sí, totalmente, lo veo así. Hoy en día sí lo veo como algo que me pueda ayudar en un 100%, tengo ideas de poder, quién sabe, en un futuro, poder traspasar lo que yo he aprendido en el deporte, en cámara, en tipos de documentales. Uno conoce muchísimo el tema del rally porque pasa por lugares que nadie conoce, entonces transmitir eso a la gente de una manera didáctica es lo que quiero buscar a futuro y qué mejor que estudiar una carrera que me lo pueda enseñar y que lo pueda pulir una buena universidad como esta. ¡Suscríbete al canal!